Y también se conoce la economía de los mejores comerciantes, y el que no lo dice. ¿Qué te gusta el camarón? Sí. Gracias. Ya, pero no lo tienes, no se me quedó. Yo paso a recorrerla al final porque estamos teniendo que ver todo. Está muy bonito todo, ¿eh? A cuidar a los animalitos, vean que es muy bonito. Valeria, Valeria. Valeria, háblame. Buenos días, soy Valeria Barragán y les voy a pasar sobre los beneficios de los guiaderos de cambio. Acá tenemos que comercializará en otros países, acá desde el centro donde se le enseña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias, muy bien.